Hola compañeres, ¿qué tal estáis? Pues bueno, básicamente hago este vídeo porque hay una parte de mi vida personal que ha salido en redes sociales, en webs como Forocoches que me han dicho que es un espacio mayoritariamente de machis y fascistas y bueno, pues Twitter, etc. Y básicamente está rulando varios anuncios de mi trabajo personal Yo soy trabajadora sexual y la verdad es que no me sorprende para nada que haya pasado esto de hecho es algo que esperaba que ocurriera en algún momento